La Universidad Católica 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 Así que, en primer lugar, tenemos hasta el fin de marzo de 2019 para negociar nuestra salida de la Unión Europea. Y, en segundo lugar, establecer un nuevo acuerdo con nuestros socios europeos. Y luego, negociar nuevos acuerdos con socios no europeos. Así que, tres fases, digamos. Y, si ponemos la cuestión en el macro, yo creo que las negociaciones serán fundamentales para el futuro del Reino Unido. Y, como explicó nuestro ministro David Davis, que está liderando las negociaciones en el Reino Unido, es una gran responsabilidad, pero también una oportunidad. El objetivo principal de todos los gobiernos del mundo es tener una economía fuerte, una economía creciendo, que pueda ofrecer prosperidad y oportunidad para todos. Y, además, una economía que provea los fondos para brindar servicios públicos de alta calidad. O sea, esa es la responsabilidad fundamental del gobierno británico. Y, por eso, el Reino Unido sigue siendo un país con una visión mundial, una apertura al mundo y en favor del libre comercio. Y, hace algunas semanas, hemos recordado un evento en la Embajada que hace 200 años, la banda, la banda república, la banda oriental, firmó su primer acuerdo de libre comercio con el Reino Unido. Así que, el caso no es que estamos cerrando la puerta al mundo, es que queremos abrir la puerta a todos para hacer el comercio, no solamente a nuestros vecinos europeos. Y, bueno, hablando de nuestros vecinos, ¿qué significa eso sobre nuestras relaciones con nuestros vecinos europeos? Bueno, la primera ministra fue clara. Estamos saliendo de la Unión Europea, pero no estamos saliendo del continente. Queremos seguir siendo aliados, socios, amigos con nuestros vecinos europeos. Y, por eso, estamos buscando un nuevo acuerdo comercial que funcione para todo el Reino Unido, incluyendo nuestros territorios de la ultramar y Holanda del Norte. Nadie quiere ver una vuelta a una frontera dura entre Holanda del Norte y la República de Holanda. Así que, es una postura muy clara que tiene el gobierno. Y creemos un nuevo acuerdo profundo con un enfoque sobre el libre comercio. No solamente sobre bienes, sino también que cubre el sector de servicios. Una relación comercial con las mínimas barreras y tarifas posibles. También un acuerdo que cubre otros aspectos de nuestra colaboración actual con los vecinos europeos. Estoy refiriendo a la defensa, política del exterior, la lucha contra el terrorismo y el orden público. Y también que incluye sectores auto-regulados en Europa, como aviación, servicios financieros, transporte y el sector nuclear. Y, por eso, queremos asegurar la existencia de mecanismos para manejar la evolución de nuestros marcos regulatorios y para mantener un ambiente abierto al libre comercio con barreras mínimas. Por lo tanto, hemos sido claros que necesitamos un nuevo mecanismo para resolver las disputas entre el Reino Unido y la Unión Europea. Ese mecanismo no puede ser la Corte de Justicia Europea. Ningún otro país afuera de la Unión Europea está sometido a la jurisdicción de la Corte de Justicia Europea. Tampoco será el Reino Unido. Así que esa es una postura muy clara del partido de nuestra primera ministra y del gobierno. Yo creo que el voto del Brexit tiene mucho que ver con la soberanía y el hecho de que la mayoría de los británicos quiere que su parlamento en Westminster tenga la soberanía y no el Parlamento Europeo en Bruselas. Los británicos están muy en favor de acuerdos de libre comercio y hace poco hemos hablado del tema de los dos aniversarios de 200 años del acuerdo que hemos firmado con Artigas. Pero tampoco los británicos no quieren ceder tanto la soberanía como los otros miembros de la Unión Europea. Así que yo creo que hay una brecha a veces en el pensamiento de los británicos y los europeos. Los británicos quieren un mundo de libre comercio y los europeos quieren un continente de vínculos muy estrechos y de vínculos políticos. Y eso explica un poco la división entre el pensamiento británico y el pensamiento europeo. Hablando de relaciones con el mundo, yo creo que el voto del año pasado no fue una decisión por el pueblo británico para que el país retroceda en relación con el mundo. Hay muchos que dicen que el voto del Brexit es comparable con el voto de Trump en Estados Unidos. Y yo no veo así. Yo veo que de cierto modo fue un voto contra el proteccionismo europeo. Y bueno, el Reino Unido tiene las medidas, ambiciones y gracias al Brexit más flexibilidad y libertad para tomar un papel positivo en el mundo. Y bueno, para darles un ejemplo concreto, el Reino Unido es el único país en el mundo que cumple con dos compromisos. Un compromiso de la OTAN de gastar 2% del PBI a defensa. Y otro compromiso de gastar 0.7% del PBI a ayuda internacional. Y bueno, eso es parte de nuestra legislación ahora. Y fuerzas británicas están trabajando en operaciones de mantenimiento de paz, igual que Uruguay. Y además, seguimos apoyando a nuestros aliados europeos que hoy en el momento están bajo presión de Rusia. Y bueno, para darles un ejemplo concreto, hay fuerzas británicas en Estonia para proteger su independencia y frontera con Rusia. No queremos ver otro ejemplo de una invasión ilegal de Ucrania y de Crimea en el continente. Así que por eso seguimos activos en la ONU, incluyendo en el Consejo de Seguridad. Y bueno, como Uruguay, estamos liderando debates y programas variados como derechos de género, la prevención de violencia y explotación sexual, la lucha contra el uso de armas químicas, la esclavitud moderna, que es una preocupación de mi primer ministro hoy en día. Y bueno, gracias a los esfuerzos de Uruguay, estamos trabajando conjuntos para proteger los derechos del pueblo LGBT en la ONU. Y además el Reino Unido está trabajando para promover la estabilidad en países en conflicto y usando nuestros recursos y experiencias para luchar contra la pobreza. Y por eso fuimos claros que cuando salgamos de la Unión Europea, vamos a ofrecer a los 20 países más pobres del mundo libre acceso al mercado británico. Y bueno, yo estaba hablando de nuestras relaciones con los europeos, nuestra visión mundial, pero ¿qué significa todo eso para Uruguay? Bueno, como embajador, en primer lugar, yo tengo que manejar un poco las expectativas. En primer lugar, el Reino Unido tiene que negociar nuestra salida de la Unión Europea. No podemos negociar nuevos acuerdos hasta que salgamos de la Unión, o sea, parte de la ley europea. Así que no va a ser un nuevo acuerdo, ni con Uruguay, ni con otros países, hasta 2019. Y yo creo que, bueno, un segundo punto interesante son las negociaciones entre el bloque de Mocosur y la Unión Europea. Cuando yo entré en el Ministerio de Relaciones Exteriores, mi primer punto fue trabajar sobre esas negociaciones. Y, de hecho, no hemos avanzado mucho en los últimos 17 años. Pero la postura británica es claro que seguimos apoyando esas negociaciones hasta que salgamos de la Unión Europea. Es decir, que estamos apoyando a pleno esas negociaciones. Y si llegamos a un acuerdo entre la Unión Europea y el bloque de Mocosur, serían una buena base para un acuerdo bilateral en el futuro. Y, bueno, capaz que vale la pena tomar un desafío a este punto, un desvío. El gobierno está comprometido a la continuidad con sus relaciones comerciales actuales, incluyendo las que están cubiertas por otros acuerdos y arreglos de preferencia. Y, por eso, estamos haciendo una investigación sobre todos los acuerdos con países no europeos que pueden estar afectados por nuestra salida. Y es un trabajo muy complejo, un trabajo duro. Hoy en día hay cientos de funcionarios en Londres trabajando sobre eso. Para darles un ejemplo concreto, acuerdos, hay muchos países que tienen acuerdos bilaterales sobre la aviación. Y, bueno, las empresas como British Airways, Iberia, Aerolíneas Argentinas, dependen mucho de ese tipo de acuerdos y creemos que resolver ese tema antes del 2019. Bueno, ¿qué significa todo eso para Uruguay? Sigamos con ese tema. En tercer lugar, después de 2019, el Reino Unido va a enfocar en otros mercados, no solamente los mercados europeos. Pero yo tengo que ser honesto, o sea, hablar francamente que el enfoque va a ser más con mercados más grandes, con más peso, o sea, para darles un ejemplo con Estados Unidos. Pero, en el medio plazo, lo que veo, y esa es una reflexión personal, es que hay mucha compatibilidad entre la economía del Reino Unido y Uruguay. Uruguay es productor de productos primarios, o sea, exporta carne pulpa celulosa. El Reino Unido es empatodado de muchos productos primarios, o sea, seguimos importando carne, celulosa, más que nada productos agropecuarios. No tenemos un sector grande, no tenemos mucha sensibilidad en ese sector, en el Reino Unido. Hace más de un siglo el Reino Unido importar comida, no tenemos suficiente para cubrir una población de 65 millones de personas. Y, bueno, el Reino Unido es una economía desarrollada, conectada al mundo, exportamos servicios. Yo creo que Londres va a seguir siendo la capital financiera del mundo. Eso no va a cambiar con el Brexit. Nuestros competidores en ese sector no son europeos. Hoy en día, más y más, Singapur, Dubái, o sea, centros emergentes. Y yo creo que vale la pena hablar un poco sobre la competitividad. Y Uruguay tiene una muy buena historia y muy buena relación, repitación con productos de alta calidad. Y, bueno, un ejemplo claro es la carne, o sea, producto con buena representación en el Reino Unido, con trazabilidad. Y, pero le digo que yo veo mucho, bueno, yo voy a muchos discursos en Uruguay y siempre hay muchas comparaciones hechas entre Uruguay y la región, Uruguay y sus vecinos. pero Uruguay tiene que ser competitivo no solamente adentro del Mercosur, pero sino también con países como Australia, Nueva Zilanda. Así que con el tema del Brexit es una oportunidad para países que pueden ofrecer productos que busquen el Reino Unido, pero también es el sector competitivo. así que la próxima vez que un economista o un político uruguayo presento estadísticas a dónde queda Uruguay en la región, yo creo que vale la pena preguntar dónde queda en la lista de sus competidores mundiales. Así que, bueno, es una sugerencia. Hablando un poco del proceso del Brexit, este año en marzo la primera ministra votó una carta oficial a la Unión Europea anunciando nuestra salida. Así que eso fue el acto oficial de anunciar nuestra salida. Y desde ahí tenemos dos años para negociar nuestra salida. Y, bueno, no es una tarea fácil después de 44 años de membresía, pero el compromiso es claro, el voto debe ser respetado. Aunque fue un voto muy rejo, es, bueno, parte de nuestra democracia, el pueblo le dio un mandato al gobierno. Así que fue un voto parejo, pero hoy en día el gobierno es claro que tenemos que respetar el voto. Así que tenemos hasta el marzo 2019 para acudar con los 27 miembros de la Unión Europea nuestra salida y nuestra nueva relación. Y por eso el gobierno británico creó un ministro nuevo y un ministerio nuevo para liderar las negociaciones. así que David Davis es el jefe de nuestro departamento de DEXEU que es el ministerio para negociar nuestra salida de la Unión Europea. Es complicado. Y adentro de los próximos 18 meses tenemos tres ejes fundamentales para negociar con nuestros vecinos europeos. en primer lugar acudar los derechos de los ciudadanos británicos que viven en Europa. Casi un millón de personas. Y los europeos que están viviendo en el Reino Unido y estoy hablando de más de tres millones de personas. Bueno, eso todavía es para negociar pero nuestro principio es que los ciudadanos europeos viviendo en el Reino Unido pueden seguir viviendo sus vidas de la misma manera que los británicos con las mismas derechas y mismas responsabilidades. Segundo punto. Bueno, ya hablé un poco de la frontera con Irlanda del Norte y tenemos que resolver el tema de la frontera aduanera con la República de Irlanda. No queremos volver a una frontera dura. En los años 90 hemos acordado un acuerdo de paz importante y bueno, gracias a ese acuerdo hemos vivido en un periodo de paz en Irlanda del Norte y nadie quiere volver a lo que pasó en los años 70 y 80. Y en tercer lugar bueno, tenemos que negociar sobre nuestras obligaciones financieras y bueno, para darles un ejemplo las jubilaciones de los funcionarios trabajando en la comisión en Bruselas o sea, qué parte o sea, qué proporción depende del gobierno británico y al otro lado los activos que tiene la UNRPR las instituciones los edificios qué parte qué porcentaje corresponde al gobierno británico bueno, eso no va a ser una negociación fácil es bastante técnico y pero es importante así que son tres ejes fundamentales para negociar o sea, el estatus de los ciudadanos la frontera con el Ander y obligaciones derechos financieros y al mismo tiempo queremos negociar un nuevo acuerdo con la Unión Europea como suena todo eso en 18 meses estamos muy justo de tiempo para hacer todo eso así que como embajador yo soy políticamente neutral así que no voy a especular sobre cada paso de la negociación pero creo que ambos lados están conscientes que tal vez necesitemos un periodo de transición después de 2019 y en el Reino Unido un desafío que tenemos también es transformar la legislación europea en leyes domésticas y por eso el gobierno presentó un proyecto de ley se llama en inglés the great repeal bill para asegurar que tengamos una salida de la reunión europea limpia y ordenada bueno espero que ese panorama muy breve haya sido útil y pero estoy aprovechando dado que estamos en un centro de aprendizaje antes de terminar me gustaría plantear algunos temas sobre lo que aprendí yo durante mi experiencia como negociador británico en la ONU sobre las negociaciones en general así que no estoy hablando solamente de negociaciones de Brexit pero en temas generales hace un año después de cinco años en Ginebra yo escribí un blog un blog con ideas centrales de lo que aprendí sobre las negociaciones multilaterales y yo tengo tres ideas que me gustaría plantear bueno en este tipo de gozo siempre hay tres porque es fácil de recordar pero son tres en primer lugar somos seres humanos bueno es bastante obvio pero las negociaciones hasta ahora están hechos por seros hermanos no máquinas hablamos mucho hoy en uruguay sobre la robotización la automatización del trabajo pero hasta ahora google no ha inventado un algoritmo para reempresar los diplomáticos así que el tono que usas las palabras las formas de hablar son muy importantes en mi experiencia poder tener dos negociadores con las mismas instrucciones pero presenten sus argumentos en formas muy distintas y así que para mí es importante que hay que reflejar que las conexiones personales son fundamentales y por eso es importante crear profundizar y mantener las relaciones individuales y hay que invertir en mantenerlo construirlo ampliar el círculo y uno nunca sabe cuando alguien va a ser útil y a veces uno trabaja con aliados no esperados que fue mi experiencia en ginebra también y bueno segundo tema en el blog que escribí hace un año yo creo que sos más sincero si crees en tu trabajo así que yo tengo un consejo para los alumnos que están pensando en su carrera en el futuro una vez que termines los estudios buscan algo que los motive si ves algo que te enoja o te parece injusto bueno para mi es una buena entrada para la motivación así que realmente trata de hacer algo que te motiva que te capta la imaginación y en tercer lugar bueno teamwork escuchamos muchas historias hoy en día sobre los innovadores los empresarios exitosos Steve Cook Richard Branson Larry Page de Google pero la verdad es para tener éxito en la diplomacia hay que trabajar en equipo adentro de la embajada yo no puedo hacer todo hay que confiar en mis colegas y bueno en la ONU eso fue un buen ejemplo aunque el Reino Unido tiene un peso importante en el mundo hay que trabajar con alianzas no hay ningún país que pueden tener éxito en la ONU sin trabajar en alianzas y bueno para concluir hay muchos que expresan hoy en día sus incertidumbres con el mundo actual bueno yo soy optimista yo creo que la tecnología revolucionó el contacto humano hoy en día es mucho más difícil para los corruptos los dictadores los criminales ocultar sus crímenes es mucho más fácil hoy en día comunicarse y ahora en la diplomacia para darles un ejemplo hacemos mucho lobby por el whatsapp así que aunque suena un poco raro yo hago el lobby por el whatsapp así que el mundo se hizo mucho más pequeño mucho más rápido y y también yo soy optimista porque aceptamos mucho más la diversidad de la humanidad en mi país ha habido una revolución sobre los derechos de género por ejemplo la lucha contra el racismo no estoy diciendo que todo anda bien pero tampoco no podemos ignorar los avances en las últimas décadas hay que recordar que solamente hace dos generaciones había segregación legalmente legalmente permitido no solamente en África del Sur sino también en Estados Unidos y en Inglaterra en el Reino Unido hasta 1974 era posible discriminar contra las mujeres con respecto a los solarios y hasta 1975 las mujeres trabajando en el Ministerio de Relaciones Exteriores tenían que renunciar sus carreras cuando se casaron así que en menos de una generación hemos cambiado mucho con respecto a los derechos humanos y es verdad que hay ciertos cambios en la escena política pero eso no tiene que impedir ni frenar la marcha en un mundo más estable más justo con mayor calidad de vida así que bueno gracias por la invitación hoy espero que la pequeña presentación sobre el Brexit haya sido útil y bueno suerte con sus carreras gracias gracias embajador bueno hemos escuchado una presentación que muestra los desafíos que hay por delante en términos de la negociación ¿no? hay poco tiempo y hay mucho para hacer y bueno entonces seguramente este periodo de transición que entiendo embajador lo prevé el Tratado de Lisboa ¿no? la posibilidad de ampliar el plazo es muy probable que se lleve adelante porque parece casi imposible poder negociar tantas digamos tantos ejes como nos comentaba en tan poco tiempo ¿no? pero bueno antes de hacer algunas preguntas que yo tengo me gustaría abrir un espacio de preguntas a la audiencia aprovechando que tenemos al embajador si no bueno me trae la piensa porque siempre pasa que tengo que arrancar y después alguno hace una pregunta yo tengo la primera pregunta es si realmente se confirma que el Tratado de Lisboa permite esa ampliación y si es una ampliación por un año más o es una ampliación que se va negociando para saber si este proceso puede llegar a durar digamos dos años cuatro o cinco porque eso también es importante para los que observan desde el exterior y otra cosa que me parece que usted comentó y es bien relevante tiene que ver con esta visión de Reino Unido de una Europa proteccionista ¿no? de una quizás una comisión europea que no ha tenido mucho éxito en la negociación de acuerdos quitando los últimos años que ha logrado el cierre con Canadá y que ha logrado avances con el sudeste asiático yo cuando se da el resultado del Brexit estaba justo en China y con académicos chinos y los académicos chinos reaccionaron positivamente con el Brexit porque entendieron como también ocurrió con los académicos de India que están estudiando el tema entendieron que ahora sí se habría una posibilidad de avanzar en un tratado bilateral con Reino Unido lo que era imposible pensar en un tratado China Unión Europea o las dificultades que atraviesan las negociaciones India Unión Europea que todos sabemos ¿no? entonces hasta desde India también se dijo hay realmente ahora sí posibilidades de cerrar un acuerdo con Reino Unido y no lo había con la Unión Europea entonces si considera realmente si este es un tema que realmente tuvo peso en el Reino Unido el poder tener mayor éxito en las negociaciones internacionales con esta lógica de un Reino Unido que apuesta más al libre comercio que el resto de Europa que basa en parte su competitividad también en un proteccionismo ¿no? o cierto proteccionismo sobre la primera pregunta el tratado de Lisboa bueno es bastante ambiguo sobre ese punto o sea la salida porque bueno hay que reflejar que somos los primeros el primer país de salir de la Unión Europea y yo creo que no era algo previsto cuando formaron el tratado de Lisboa así que bueno si si lees el tratado es bastante ambiguo sobre ese punto así que no hay claridad legalmente sobre el proceso lo que dice el tratado es que hay que cumplir con la salida dentro de dos años pero yo creo que es una área gris y los diplomáticos y los negociadores se bueno aman las áreas grises porque podemos trabajar mucho en ese en ese línea esa imagen y de hecho yo creo que el tema de transición va a ser acordado por los gobiernos europeos y no por la comisión y no por la comisión es decir que si ambos lados si el gobierno del Reino Unido y los gobiernos en Berlín Paris Roque Madred están de acuerdo podemos tener un periodo de transición y bueno es regalar que el Reino Unido está bajo un poco presión pero hay que reflejar que la balanza del comercio es mucho más en favor de los países como Alemania Francia España Italia así que ellos necesitan acceso al mercado británico también así que no es en el interés de nadie de no llegar al acuerdo aunque sea como un periodo de transición en el segundo lugar sobre el proteccionismo y el voto y como veamos el futuro yo creo que es importante reflejar que la economía del Reino Unido es y siempre era un poco diferente de la economía de muchos países europeos no tenemos un sector importante agropecuario si hay algunos productos nichos así que no tenemos tantas sensibilidades como los franceses los españoles italianos con ese sector y la economía del Reino Unido depende mucho más a los servicios hoy en día y productos no tangibles propiedad intelectual es un buen ejemplo y así que la relación entre los bienes y los servicios han cambiado mucho en el Reino Unido en el último siglo y yo creo que también hay que reflejar que los británicos son bastante pragmáticos la mayoría votan por su pocillo así que si tienes la oportunidad de comprar un bife de buena calidad de Uruguay y de Francia o Holanda lo que importa a los consumidores británicos si la calidad es más o menos lo mismo es el precio así que yo creo que los consumidores británicos están un poco altos de pagar precios que no corresponden a precios mundiales para la comida y bueno yo voy a anticipar una cuestión también con esa pregunta no hablé mucho sobre la inmigración y yo creo que fue algo que tiene que ver con el voto también cuando yo estaba hablando de las cifras bueno se nota que hay una diferencia o sea un millón de británicos que están viviendo en el continente y más de tres millones de europeos viviendo en el reino unido y cuando el cuando había una expansión de la reina de la unión europea en los años 2004 2005 con los nuevos miembros del este de europa había libre circulación de gente y el reino unido era muy en favor de la expansión de la unión europea y de la libre circulación de gente otros países como alemania puso barreras de siete años para impedir por ejemplo que los poloneses puedan entrar y trabajar en el reino unido no tuvimos ese control y esa protección digamos y yo creo que el tema de inmigración tenía algo que ver con el voto también porque había una inmigración tan importante en algunas sociedades que había problemas con los servicios públicos o sea imagínate que estás en un pueblo británico y no puedes conseguir un plazo para tus chicos en la escuela primaria así que la inmigración en corto plazo afectó la oferta de servicios públicos en algunas regiones porque no fue una inmigración difundida igualmente por todo el país fue muy concentrado en algunos sectores donde había falta de manera de obra digamos así que en mi opinión fue un voto contra el proteccionismo porque bueno los británicos siempre votan por su pocillo y pero también hay que reflejar que el tema de inmigración tenía algo que ver con el voto también buenas disculpe quisiera saber usted como persona del mundo Uruguay se encuentra en una situación un poco parecida a la que se encuentra Reunido porque está bajo el tutelaje de las dos grandes naciones como Brasil y Argentina en decisiones económicas sería prudente para Uruguay aventurarse a una salida del MERCOSUR de este bloque sabiendo que no está en condiciones financieras como las que tiene el Reino Unido bueno como no puedo meterme en la política doméstica pero yo creo que no se puede comparar fácilmente el bloque de MERCOSUR y el bloque europeo es decir que en Europa hay una aduanera un mercado único que funciona y lo y lo que yo veo es que falta un poco eso en MERCOSUR así que hay libre circulación de bienes y de gente adentro de MERCOSUR esa es la pregunta que tengo para ustedes y bueno yo creo que no así que es un tema para negociar yo puedo entender la inquietud de Uruguay de buscar nuevos acuerdos bueno es un país de 3.5 millones de personas que produce comida para casi 40 millones de personas es obvio que ustedes necesitan acceso a otros mercados necesitan exportar y y bueno si MERCOSUR no funciona para Uruguay es justo que un país para buscar nuevas oportunidades y bueno eso es yo creo que no se puede comprar fácilmente MERCOSUR con la Unión Europea pero entiendo la inquietud y también hay que reflejar en la región tal vez es un mejor momento para plantear el tema del libre comercio de nuevo con los gobiernos actuales en la región yo creo que hay más valor más sentido común a favor del libre comercio así que tal vez capaz que es el mejor timing para Uruguay liderar ese debate adentro de la región si buenas noches en primer lugar muchas gracias por su presentación sumamente clara y por la invitación de la Universidad Católica que siempre trae expositores de primer nivel con respecto a su exposición usted mencionó varias oportunidades posibilidades de negociación comercial entre Uruguay y el Reino Unido a mí se me viene a la cabeza el primer ámbito de negociación que va a ser en la Organización Mundial del Comercio en Ginebra una vez el Reino Unido tenga que desplegarse de esa lista de concesiones en servicios y en bienes consolidada a nivel de la UE28 y tener que renegociar como miembro en derecho propio sus concesiones bilateralmente con el resto de los miembros entre esos miembros Uruguay claramente ahí se va a entablar una línea de diálogo bilateral entre nuestros países nosotros vamos a intentar ver el nivel estadístico por línea arancelaria hay algunas distorsiones porque la Unión Europea es un mercado único y la mercadería no siempre ingresa por el puerto donde se van a consumir los bienes los puertos de Rotterdam Hamburgo y Amberes son los puertos de ingreso pero los consumidores pueden estar en Londres pueden estar en Roma pueden estar en Croacia usted como diplomático estuvo en Ginebra además ¿cuál es su visión de lo que se viene a partir del año 2019 cuando el divorcio con el continente se consolide en el formato que sea? ¿cómo lo ve en este diálogo en la OMC en Ginebra con los diferentes socios y en particular con Uruguay siendo que usted está acreditado aquí conociendo nuestra matriz exportadora? Muchas gracias Bueno el tema de los OMC es una otra negociación bastante compleja que va a llevar meses años el desafío que tenemos hoy en día es bueno no quiero ser tan técnico pero el Reino Unido tiene que negociar tiene que desplegar con los schedules las tarifas que somos miembros de la Unión Europea bueno para darles un ejemplo concreto hay una corte Hilton para la Unión Europea y bueno que parte proporciona al Reino Unido y que parte proporciona al resto de los 27 así que es una pregunta importante para Uruguay yo creo que bueno no estamos negociando directamente hoy en día sobre ese tema pero yo creo que bueno no puedo hablar por parte de la Cancillería Uruguaya pero yo imagino que es un tema importante para ellos así que yo bueno yo creo que la cultura Uruguaya es ni un gran menos con el tema del Hilton cuota es decir que cuando la Unión cuando el Reino Unido salga de la Unión Europea Uruguay tiene la sugeridad que queda por lo menos con el mismo cuota que tenía antes con el Reino Unido y la Unión Europea así que eso es un ejemplo pero hay otros con respecto a otros cuotos otros aranceles así que es un trabajo muy complejo y cada país tiene su su sensibilidad para Uruguay la cuota de Hilton es otro es un buen ejemplo Argentina tiene la misma cuota Brasil así que es un trabajo muy complejo por eso hemos duplicado triplicado nuestro equipo en Ginebra y es un trabajo bastante técnico también así que es un desafío hoy en día el tema de negociar técnicamente todos esos acuerdos de libre comercio que tiene la Unión Europea con los otros miembros entre los 11 dos más ahí tenemos bueno una tercera no mucho más porque si no ahí va adelante bien buenas tardes volviendo al tema del Brexit yo quería saber usted nombró tres factores que fueron que llegaron a la decisión un tema comercial con lo que refiere al proteccionismo de la Unión Europea el tema de la inmigración y el tema de la soberanía que el pueblo prefería que el soberano sea el parlamento de Westminster y yo quiero que usted me diga realmente si al ser el pueblo que tomó la decisión realmente pensó en los factores comerciales y la apertura que significaría separarse de la Unión Europea o fue una decisión más por temas culturales como la inmigración y la soberanía muchas gracias bueno hay muchos matices sobre esa pregunta lo que yo veo personalmente es que no hay un desacuerdo en el Reino Unido sobre el tema de la libre comercio o sea los británicos generalmente están muy a favor del libre comercio o sea es un punto que tenemos muy claro en nuestra cultura en nuestra larga historia pero es verdad que había una cierta diferencia en opinión entre las generaciones así que tal vez con la generación mayor capaz que es un tema más cultural bueno mis abuelos piensan todavía en una Europa de los años 30 40 así que a veces temen una Europa unida y bueno tal vez eso pueda parte de la decisión pero yo creo que no es lo mismo si si pedís esa pregunta a una persona que tiene 20 años y otra que tiene 40 y otra que tiene 70 así que pero es verdad que Reino Unido siempre era uno de los más erosquépticos adentro de la Unión Europea y yo yo creo que el voto fue una reflexión de esa realidad cultural pero yo creo que hay varios matices y depende de una visión una opinión personal si tenemos dos más ahí María si embajador muchas gracias por la presentación tenía una duda con respecto a a la futura inserción comercial del Reino Unido en cuanto a los países de la Commonwealth que es algo que se se trató mucho durante la campaña del referéndum la idea de volver a trabajar en las raíces con los países de la Commonwealth y también comercialmente me parece que que son un mercado bastante grande por eso quería saber qué perspectivas tenía el gobierno con respecto a eso gracias un pequeño desvío si quieren saber un poco más del programa de Chivning y la pesca que tenemos en inglés bueno preguntar a él bueno con el tema de la Mancomunidad de Naciones por el Commonwealth es verdad que en los años 60 Australia Canadá Nueva Zelanda fueron un poco decepcionados con la entrada del Reino Unido en la Unión Europea porque de repente perdieron su acceso al mercado británico y había un vínculo muy grande con esos países comercialmente pero al mismo tiempo hay que reflejar que un país como Australia Nueva Zelanda giro más a los vecinos asiáticos para reemplazar el mercado británico con China Japón Corea del Sur así que no es la misma relación que teníamos en los años 50 y 60 pero es verdad que el gobierno expresó su interés en fortalecer los vínculos con países como Australia Nueva Zelanda Canadá y Estados Unidos es un tema comercial y es un tema tal vez cultural también que ellos tienen un sistema legal bastante parecido al sistema británico y por eso yo estaba planteando el tema de la competitividad mundial es decir que Uruguay no compite solamente contra Brasil Argentina Paraguay para exportar a Europa hoy en día hay más competición y por eso me gustaría plantear la idea que libre comercio significa realmente mercados abiertos y la competencia y por eso yo Brexit yo creo que es una oportunidad para países como Uruguay pero hay que competir a nivel mundial si tenemos una más buenas noches ahora fuerte respecto al sector financiero Londres siendo en volumen de activos el primer centro financiero mundial y teniendo en cuenta en mente lo que fue la crisis del 2007 ¿cómo entiende usted que van a acercarse al mundo si van a usar la Citi como centro financiero como punta de lanza de ese enfoque estratégico al mundo y que tan abierto está los ciudadanos en el Reino Unido entendiendo lo que les afectó la desregulación que bueno la crisis causada por la desregulación financiera y el poder que tiene la Citi bueno la Citi de Londres realmente es un activo para el Reino Unido el sector financiero es muy importante a la economía británica el gobierno calculó que el 25% de los ingresos de los impuestos que han recibido en las últimas décadas venían del Citi del sector financiero así que es un porcentaje grande y así que cuando estamos hablando de acuerdos de libre comercio estamos hablando en el año 2017 no estamos hablando del del acuerdo que hemos firmado con Antigas en 1817 que era mucho más enfocado sobre el libre comercio de bienes y por eso yo veo compatibilidad entre el Reino Unido y Uruguay pero pero al mismo tiempo es verdad que aún países temen habría su mercado al libre comercio de servicios pero pero yo creo que con el tema de las finanzas el capital se mueve rápidamente libremente no respecto a las fronteras así que por eso yo estaba refiriendo a los nuevos centros emergentes que realmente no son en los países occidentes o sea más Dubái Singapur y yo veo que hay mucho más competencia en el mundo en el sector de servicios porque el valor agregado es mucho más alto y eso significa para las negociaciones que tenemos en los años adelante es un punto fundamental para los británicos es decir que para llegar a un acuerdo yo creo que el gobierno británico va a ser claro que necesitamos acceso al sector de servicios embajador agradecerle muy especialmente su participación y su conferencia porque sabemos que no es fácil en este momento desde la visión diplomática hablar sobre este tema es muy sensible igualmente está acá conversó y nos habló del tema así que es importante para nosotros y para nuestros estudiantes así que le queremos agradecer muy especialmente por su presencia hoy aquí agradecer la presencia del rector por supuesto que nos ha acompañado y de todos ustedes así que creo que vale la pena despedirlo daré bajo el grupo un fuerte aplauso aplausos 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 aplausos